Yo quiero que me compre esto, ¿entendiste? Mamá, ¿por qué mi mamá podía hablar en ti y yo no? Porque ella está más grande que tú, Fiorera, todo el tiempo con la pelea. Ay, verdad, hermanita, ¿tú no ves que yo soy su favorita? Yo no tengo hija favorita, no vuelvas a decir eso. Yo tengo tres hijas y a las tres las quiero por igual. A mí nunca me dejan hacer nada. ¡Dame, mami, ya llegamos aquí! Bueno, listo, se portan bien y no me hagan pasar pena ninguna de las dos. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami, yo quiero que tú me cumples el bolso de encanto porque está de moda y yo quiero que todas mis amiguitas lo vean del colegio! Bueno, hija, vamos a ver si te lo puedo conseguir. ¡Hermanita, hermanita, ven acá! ¿Qué pasó, hermanita? ¿Qué me quieres decir? Yo te voy a demostrar que soy su hija favorita. ¡Ajá, niña! ¿Qué hacen allá? ¡Apúrense! ¡Mami, yo quiero esta maleta! ¡Está súper bonita! ¡Cómpramela, por favor! ¡Yo la quiero! ¡Ah, bueno, hija, ven, métele en el carrito. ¡Mami, mami, 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 por favor! ¡Es muy bonito! ¡Yo lo quiero! ¡Este es el que yo quiero, mami, sí! ¡Ah, no, Fiorella! ¡Este bolso está muy feo! ¡Yo no lo voy a comprar! ¡Además está carísimo! ¡No! ¡Pero, mami, a mí me gusta! ¡Mami, me gusta esta camisa! ¡Me la puedes comprar! ¡Ay, sí, hija, me encanta! ¡Está hermosa! ¡Métele en el carrito! ¡Esto no me parece injusto! Mami, mira este juego, yo lo quiero Además podemos jugar todo en la casa No señor Fiorella, yo no vine a comprar juegos para acá Yo vine a comprarte los útiles para el colegio, así que camina Ah, a mí nunca me puedo comprar nada, pero a mi hermana sí, ¿verdad? Fiorella, te levantas del piso inmediatamente A mí no me vas a hacer pasar vergüenza Que yo tengo dos y a las dos las quiero por igual Depárate ahí, José, no te voy a castigar Tú eres una mentirosa, a mí no me quieres Ay, párate, párate Ahora estás castigada y conmigo no sales más Mami, ¿será que antes de irnos me puedes comprar un helado? Claro que sí, hija, si tú siempre te portas bien Mamá, ¿y a mí no me vas a comprar? Claro que sí, Fiorella, toma Para que te des cuenta que yo a las dos las quiero por igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!